Ya, es BJ con Jerry, desde casa me examplaga loco Aunque suene complicado, siempre me la he rifado Poco a poco destacado, en el barrio atizado Si no se hace para un lado, tenga aquí mucho cuidado Cuando el lobo está aferrado, pues parece endemoniado Aunque suene complicado, siempre me la he rifado Poco a poco destacado, en el barrio atizado Si no se hace para un lado, tenga aquí mucho cuidado Cuando el lobo está aferrado, pues parece endemoniado Si se anima a enfrentarlo, al momento de calarlo Empiezas a alterarlo, tienes que bien liarlo Si no así debes dejarlo, de nada sirve intentarlo No es tan fácil derrotarlo, trata menos de chingar Ser la clica respetado, por todo lo que ha causado Con su estilo bien tumbado, anda siempre bien parado Ya muchos lo han mirado, con el coco bien rapado Siempre lo he admirado, pues nunca se ha rajado Se nota que trae el mando, es muy fácil demostrarlo No crea que está jugando, puede bien confirmarlo Se la pasa derribando, al momento de mirarlo Puedes irlo ya retando, no creo puedas lograrlo ya No creo puedas lograrlo ya, puedes irlo ya retando Where is the library, lo que se traduce literalmente como Yo no negocio, cara de culo Con la mirada al cielo, un buen cigarro para mi desvelo Hey carnal, ven prendelo Todos saben lo que yo anhelo Saca el porro y me corrola Mientras sacamos otra rola Que cualquiera tiene pistola, pero ninguno nos controla La vida no la tienes comprada Mantenga su boca callada Que nadie sepa nada Que le puede cargar la chingada Demostrando que soy real Ya lo sabe mi carnal A la mexa plaga leal No te sientas especial Por estar bien astral Deja tus acciones, estás mal Puedes terminar en el penal Y te aseguro será muy fatal Soy de barrio, nacido en el vecindario No se crean aquí, un sicario Que se pueden ir en cualquier horario No se metan con este warrior No es bueno tenerlo de contrario No intenten, es innecesario Si los apaga al subirse al escenario Gracias por ver el video Gracias.